Gracias por favor, gracias. ¿Viene aquí? Gracias chicos. Ingresen en el clear up y margen 60. Muy bien, si ya te ingresaste y te marcaste, puedes seguir con el… bueno, vamos a esperar 20 segundos más. Gracias, Valeria. Gracias. ¿Vos estás? ¿Estás bien? I think it's low enough to do it. Ok, no pasa nada. Ok, no pasa nada. ¿Vale? 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 O sea, no te preocupes. Bueno, entonces chicos, es el objetivo de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar sobre el mes de la herencia hispana que vamos a celebrar este mes, en septiembre, octubre, y para el objetivo de la clase vamos a poder escribir la unión latinoamericana después de leer una lectura y escuchar una canción en español respondiendo en oraciones completas. Pueden ver que al final vamos a tener un chequeo de maestría de repaso para repasar qué es lo que aprendimos sobre los modelos indígenas las últimas dos semanas. Ok. Bueno, entonces para nuestro Karen también, por favor, utilicen sus autífonos, utilicen sus autífonos para escuchar y apuntar la información. Después van a tener que responder la pregunta que escuchan. ¿Sí? Empiecen por favor. Van a tener cinco minutos para hacer esto. Gracias. 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 Gracias.